No te pierdas Bluey en Disney Junior, pero ahora vamos a ver otro momento mágico. Hoy, Bluey ha tenido que marcharse y Bingo no tiene a nadie con quien jugar. Como su madre está ocupada, Bingo tiene que aprender a entretenerse sola. ¿Lo conseguirá? Vale, mamá tiene que trabajar. Tú puedes irte a jugar. Vale. Oh, hay un problema. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? No sé cómo jugar yo sola. Sí que sabes, cielo, pero no estás acostumbrada. Inténtalo. Vale, mami. ¿Y qué puedo hacer? ¡Ah! ¡Jugar a los médicos! ¡Siguiente paciente! Ah, sí. A esto no puedo. ¡Ah, ya sé! Veo, veo una cosita y es de color... ¡Verde! Ah, no. Esto tampoco puede ser. Era la alfombra, por cierto. ¿Qué juego hay en el que solo necesite a Bingo? ¡Uh, ya lo sé! ¿Por qué no funcionas? ¿Bingo? Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué estás haciendo? Me he escondido. ¡Ah, vale! ¿Por qué te has escondido? ¡Estoy jugando al escondite! Ya. ¿Y quién te va a buscar? Echó de menos a mi hermana. Ya lo sé. Y le caigo mal a la nevera. ¿Ah, sí? ¿Seguro que no puedes jugar conmigo ni un poquito? No, hija. Tengo que arreglar el váter. ¡Pero eso no es divertido! Para mí, sí. Me gusta resolver los problemas. A lo mejor me hace falta un problema. ¡Ah! ¡Eso es, Bingo! No te hace falta un juego. Necesitas un problema. ¡Uh! Ya estoy aquí. Papá, ¿se te ocurre algún problema para Bingo? Pues sí. La verdad es que sí. ¡Uh! ¿Cuál es? Bueno, de camino a casa de Chloe, Bluey me ha preguntado de qué color son los kiwis. ¿La fruta? ¿Es verde? No, el animalito peludo que vive en Nueva Zelanda. ¡Mmm! Eso parece un problema. Sí, yo no tengo ni idea. ¿Tú lo sabes, Bingo? No, pero sé cómo puedo averiguarlo. ¡El puzle del mundo! Muy bien. Todas las piezas azules aquí y las rojas aquí. Despacio y recto, Bandit. Despacio y recto. Esta pieza va aquí. Lo que significa que esta sirve para eso. ¡He terminado! Espera, no he terminado. ¡Me falta una pieza! ¡Ah, sí! ¡Te falta Nueva Zelanda! ¡Ah! ¡Otra vez no! No pasa nada. Voy a buscarla. ¿Dónde estás, Nueva Zelanda? ¿Nueva Zelanda? ¡Ya sé! Haré unos carteles de Se busca Nueva Zelanda. ¡Listo! ¡Hola, Nevera! Te quiero pegar un cartel de Nueva Zelanda en la puerta. Pita dos veces y podemos ser amigas. ¡Gracias, Nevera! ¡Ay, hormiguita! ¿Quieres llevar esa comida tú solita? ¡Bien! ¡Sigue así, amiguita! Muy bien. Ya he colocado los carteles. Nueva Zelanda aparecerá dentro de nada. Estupendo, Bingo. Ya casi he acabado. ¿Quieres que juegue contigo? No, gracias. No hace falta. ¡Adiós, Chloe! ¿Eh? ¡Ya he vuelto! ¡Qué linda! ¡Bingo! ¡Al puzzle le falta una pieza! Sí, Nueva Zelanda. ¿La has visto? ¡La tienes ahí! ¡Ah! ¡Oh, Bingo! ¡Los carteles han funcionado! ¡Mira, Bluey! ¡Papá! ¡Los kiwis son marrones! ¡Bien! Al final, Bingo descubrió que a veces jugar sola no es tan malo. Pasar tiempo con uno mismo puede ser muy divertido. Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas. ¡Bluy! ¡Bluy! ¡En Disney Junior!